Música Música Que ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Música 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 De casi de esta manera Toda en la culpa La muerte compreenda La muerte le pasará Bembele, bembele, bembele Bembele, bembele Bembele, bembele Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bembele, bembele Porque mi vida yo la prefiero vivir así Que no te encuentro lavando Pero es posible no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro sin nada Lo mismo acá te lo mismo soy yo Bembele, bembele Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bembele, bembele Porque mi vida yo la prefiero vivir así Porque mi vida yo la prefiero Porque mi vida yo la prefiero Por eso un día no encuentro sin nada